Música 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 ¡Gracias! 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 Y yo desperté, queriendo señalar Y un tiempo atrás, el tren es libre Y nunca solté, las trampas del amor Y nunca solté, las trampas del amor Y nunca solté, nada más velas No la enviaré Cenizas perroistas Ni pienso evitar No es el secreto Y aquel amor De música ligera Y nada más irá 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 Y nada más irá